Formulada su pregunta, tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Tiene previsto la Junta de Castilla y León regular la educación a distancia para alumnos con familiares directos con los que conviven y que sean considerados personas de riesgo ante un posible contagio del COVID-19? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, señoría. Presidente, como bien sabrá, señoría, la educación se configura como un derecho de ver, tiene esa doble faceta. Para los padres tienen la obligación de llevar a los hijos al colegio y es una obligación del Estado, es una obligación de las administraciones públicas de garantizar ese derecho a la educación. En este sentido, la asistencia a las aulas es fundamental y es fundamental por dos razones. Porque en la legislación española la enseñanza obligatoria es presencial, no está permitida legalmente la esclarización domiciliaria y porque la presencialidad tiene enormes beneficios en el proceso formativo y madurativo del alumno. Y, señor Guerrero, para aquellos casos en que, por motivos de salud, un alumno no pudiera a clase, ya sabe que disponemos durante el curso pasado, desde hace años, pero sobre todo en este curso de pandemia, de una regulación que permite su atención domiciliaria. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Guerrero Arroyo. Gracias, presidente. Señora consejera, cuando las asociaciones de padres y madres de alumnos, o las y los docentes, o sus representantes, o cualquier miembro de la comunidad educativa en general ha realizado cualquier petición, propuesta, sugerencia, siempre desde su consejería se han llevado un no rotundo. De entrada, no. Se negaron a aceptar las peticiones de los docentes, condolencias o patologías que les convertían en personal de riesgo ante el COVID. Y solo se movieron para aplicar alguna medida ante las reivindicaciones de los afectados que se asociaron, lo hicieron público en los medios de comunicación y hablaron con los grupos políticos. Se negaron también a la petición de flexibilizar la implantación de la jornada continuada, que solicitaron ampas y centros educativos para evitar interacciones y reducir contagios. Luego lo han concedido centro por centro y para el curso que viene, cuando se supone que la incidencia del COVID será, esperemos, mucho menor. Se negaron a la adaptación del transporte escolar por las tardes, cuando se modificó la jornada escolar ante la aplicación de los protocolos COVID desde el inicio del curso, como en el IES María Moliner de Laguna o el IES Virgen de la Calle de Palencia. Y solo cuando el Procurador del Común, a instancias de las familias, ha actuado, se han puesto ustedes colorados, han tenido que actuar y lo han puesto en febrero, a mediados de curso, señora consejera. Se han negado a la creación de protocolos específicos ante la pandemia del COVID en centros escolares para alumnos con determinadas patologías, por ejemplo, los diabéticos. Como muy bien defendió mi compañero Luis Bayón en la comisión, y ustedes dieron argumentos patéticos. Y se han negado a considerar justificada la inasistencia a clase de alumnos con familiares directos que tienen patologías de riesgo y a establecer una formación a distancia para ellos mediante una regulación. Sí, regulación, porque no lo tienen regulado como en Canarias, en Madrid, en Aragón y otras comunidades. Les han dejado en el desamparo a estas familias, señora consejera. Como el caso de Eric de Burgos, que lleva sin asistir a clase desde el inicio de la pandemia porque su padre padece un cáncer de médula ósea incurable de contratamiento de quimioterapia permanente y es una persona inmunodeprimida. Y Eric, su familia y el médico especialista de su padre quieren evitar estos riesgos. La consejería no lo considera causa justificada su inasistencia y le exige que acuda al centro educativo con la amenaza de intervención de la comisión de asentismo escolar. No tienen empatía alguna ante las situaciones de muchos colectivos y esto lo demuestra. Toman decisiones, mejor, no las toman, porque es el inmovilismo, su táctica, su manera de trabajar. Y lo que provocan es precisamente el desamparo de docentes, de alumnos y de familias. Para ustedes los problemas se solucionan cuando caducan, cuando llegamos a junio y termina el curso. Es su solución, no es otra. Ya es hora, señora consejera, de que afronte los problemas de la educación de Castilla y León con soluciones y no como hacen siempre escondiéndose detrás de informes internacionales y convirtiéndose en un frontón para la comunidad educativa. Y, por cierto, para todo el Consejo de Gobierno, para los procuradores, el Grupo Socialista ha presentado 10.535 iniciativas en dos años. Creo que sí que trabajamos. Ustedes, ni un 5%. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para un turno de duplicat, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Señoría, ¿tienen costumbre de cuando hacen una pregunta hacer una mezcla de otra...? Un momento, no se le escucha. A ver si terminan de aplaudir. Vale, adelante. Sí, gracias, presidente. Señoría, digo que tienen costumbre de cuando formular una pregunta, luego hacen una coctelera de todos los asuntos que han ido usted abordando, simplemente para el relleno del tiempo que les ocupan. Pero, mire, me voy a centrar en la pregunta que usted trae a colación. Y parece que usted quiere hacer aquí una enmienda a la totalidad de un derecho a la educación, que, como sabe usted, es en los colegios. Mire, y le voy a confesar, mi primera intervención, las palabras que hacía mi primera intervención, no son palabras mías, no son la autoría mía. ¿Sabe de quién son las palabras? De hacer preguntas similares. De la ministra de Educación, hace preguntas similares respecto a qué pasa con la educación online cuando hay una educación presencial, en este caso garantizado por ley. Y también le digo, entre comillas, asuntos, que no lo digo tampoco yo, pero que lo suscribo al 100% en esta situación de pandemia, que el colegio abierto es una victoria social. Y que la pandemia no es suficiente razón para no llevar a los hijos al colegio, que se ha demostrado un lugar y un entorno seguro. Porque es seguro, lo digo, porque los datos lo confirman. A día de hoy, el 99,75% de las aulas en Castilla y León no presentan ninguna incidencia por COVID. Y ello es fruto del esfuerzo de todos los profesionales, pero también del esfuerzo de todas las medidas puestas por la Consejería de Educación, por la Junta de Castilla y León, para que las aulas sean seguras. Y, mire, señoría, sí que le digo que tenemos la atención domiciliaria. Atención domiciliaria que durante este curso se ha reforzado. Del curso pasado de 79 alumnos, actualmente tenemos más de 50 alumnos que están atendidos con criterios rigurosos, con criterios médicos, porque no pueden acudir a las aulas. Y también se analizan esos criterios puntuales y concretos, donde el familiar tiene una situación de riesgo y tampoco pueden ir a las aulas. Por tanto, sí que se analiza situaciones concretas, pero no situaciones generales, porque me habla usted de otras comunidades autónomas. Mire, otras comunidades autónomas no tienen la formación presencial, no han sido capaces de poner la formación presencial. Por tanto, ya tienen una regulación online para la semipresencialidad. Pero el derecho a la educación que hemos querido hacer para garantizar la equidad y garantizar la seguridad en Castilla y León es el derecho en las aulas. Ese es el derecho fundamental. Por tanto, no mezcle una cosa con la otra porque no tiene nada que ver, señoría. Y respecto a esto, le voy a hacer ver entrecomillar aspectos, en este caso, que lo dice la Abogacía del Estado, que lo dice la Fiscalía General del Estado. Mire, entrecomilla, la actual situación de pandemia no ampara per se la conducta de los padres que deciden que sus hijos no asistan a clase por temor al contagio. O también existe una obligación de asistencia a clase. Habida cuenta que el legislador ha establecido la escolarización obligatoria en la enseñanza básica como forma de hacer efectivo el derecho fundamental a la enseñanza. Lo digo, lo dice la Abogacía del Estado, lo dice la Fiscalía General del Estado. Por tanto, señor Guerrero, siempre nos tienen desorientados. En este caso, no sé de qué lado están ustedes. Por supuesto, del lado de la Junta de Castilla y León no, pero tampoco del Gobierno de España. Van en contra del Ministerio de Educación, del contra de la Abogacía del Estado, en contra del Ministerio Fiscal, simplemente por ponerse detrás de unas pancartas, simplemente por hacer daño a la Consejería de Educación. Por tanto, señoría, dejen de demagogías, de populismo y déjenos trabajar al menos en el ámbito educativo. Muchas gracias. Gracias.